Y que onda gamers, bueno estamos aquí de vueltas de nuevo en Minecraft, ya pude arreglarlos de pequeños detalles Y pues vengo a mostrarles lo que es esta pequeña información sobre los Nether Alternativo que aquí tenemos como espectáculo 1, 2, 3 Pero principalmente mostrándoles como es y para que sirve el Nether Alternativo Bueno, principalmente vemos a su izquierda un Nether original, un Nether Alternativo original De los primeros que aparecieron, con los cuales se construyó con los 3 materiales que ahorita seleccioné Bien, el primer Nether Alternativo que apareció fue el de la Cobblestone, perdón, este de la Obsidiana Bien, este, como ven todo es completamente de Obsidiana hasta donde se crea la, este, se hace la base principal del generador De ahí pasaron lo que es a la segunda versión, que es la Nether Rack, que la cambiaron, que con la Nether Rack se hacen los ladrillos Y de ahí los materiales escales y todo lo demás Pero la estructura principal siguió intacta y siguió siendo de Obsidiana Esto es una mejora por si quieren hacer una construcción de Obsidiana o algo Aunque no les va a funcionar mucho, porque necesitan mucho material y para ser el Nether Reactor se ocupa demasiado material En serio Pero bueno, vamos a pasar a, les voy a mostrar como se hace el Nether Reactor Que principalmente van a ocupar 3 materiales Que enseguida les digo, que sería lo de la Cobblestone, el Nether Reactor y bloques de oro ¿A qué vamos a con esto? De que seleccionamos los bloques de oro, los ponemos en un cuadro de 2x2 en cada esquina Como ven en la imagen De ahí pasamos y rellenamos lo que es el medio con lo que es la demás materia que es Cobblestone Que como ven ahí, se rellena todo el fondo, todo el centro Pasamos al segundo nivel, que en el segundo nivel mostramos lo que es Cobblestone en cada esquina Y en el medio ponemos el Nether Reactor, el Nether Reactor se los mostraré después como se hace Al final tapamos lo que es el medio del Nether Reactor y en cada borde ponemos lo que es Cobblestone sin tapar las esquinas Les viene quedando algo así por un lado, visto desde otro lado Bien, el Nether Reactor tiene que ir en medio, como ven aquí, se ve poco Pero bueno, vamos a continuar, les recuerdo Bueno, principalmente les voy a dejar un video de como se dice Recuerden, es un 4x2 en cada esquina, bloques de oro Rellenamos en medio con Cobblestone Después de la Cobblestone, en el segundo nivel vamos a colocar lo que es en cada esquina donde están los bloques de oro Cobblestone y en medio vamos a colocar lo que es el Nether Reactor Aquí se los, tuvo unos pequeños fallos por cuestiones de que estaba sin la HUD, sin lo demás Y estaba vacío Después de esto vamos a colocar lo que es la Cobblestone arriba del Nether Reactor Y vamos a cubrir de lado, de los 4 lados igual de Cobblestone Les tiene que quedar igualmente algo parecido así Los vemos desde otro punto de vista con ya activar el HUD Se los dejo, 4 bloques de hierro en cada esquina Rellenar de Cobblestone lo demás Que es la en el interior Por si no entendieron o necesitan ayuda Poner lo que es la Nether Reactor en el centro Y en cada, arriba de cada bloque de oro Poner lo que es la Cobblestone, o sea el guijarro En este caso, ya en español Y el med centro, el Nether Reactor Core El núcleo pues Y arriba del Nether Reactor colocamos lo que es la Cobblestone Junto a cada borde Igualmente guijarro Les tiene que quedar parecido así Si ponen de otra forma no va a quedar En modo creativo nunca funciona No va a funcionar como están viendo Y si lo hacen mal en modo supervivencia Les voy a mostrar que no está correctamente el patrón Bien Ahorita les muestro como se activa Simplemente apachurrandole al Nether Reactor Tienen que ir preparados con armadura y una espada Y el inventario vacío de preferencia Porque suelta muchos materiales Y si tienen materiales de más No lo van a poder recoger Bien, vamos a activar el Nether Reactor Puchale carna Sea que se activa El centro se convierte ahorita en Glopsidiana Roja Y brillante Es algo exclusivo de la edición de bolsillo Pero solo brilla durante el proceso que se está activando Y como vemos los enemigos principales Solo son los hombres Zombies Puercos Y te va asustando materiales Netherrack Sí, Netherrack No Perdón Cuarzo Cactus Semillas Camas Champiñones Arcos Libros Pinturas Una de las cosas que se ocupan Que se pueden sacar únicamente de aquí Son los melones Las semillas de los melones Porque también muchos me preguntan Oye, ¿de dónde sacas tú las semillas de melómenas? Pues Simplemente Yo las consigo del Nether Reactor No se encuentran en el modo supervivencia aún Me imagino que también con esto Con las nuevas cosas que van a meter Las van a ir sacando también este Aquí Una de las cosas también de las que cambian Que Bueno Es que después de que se active el Netherreactor Aunque tú estés Lo actives de la mañana O a la misma noche Siempre Siempre vas a terminar en la noche No me preguntes por qué Pero siempre vas a terminar en la noche Aunque lo actives por la mañana o por la tarde Vas a aparecer en la noche Una también de las ventajas Es de que vas a venir Los enemigos ahí Mejor digamos ya Te pueden soltar lingotes de oro Eh... Sí Te pueden soltar lingotes de oro Pero es muy difícil Como ven Ahorita les muestro Como vemos Cactus Semillas Champiñones Azúcar Glowstone Cuarzo Arcos Puertas Champiñones Plumas Cuencos Libros Pinturas Camas Flechas Huesos El lingote de oro Se consigue por medio De los puercos Ok Uno de los trucos Que también se puede hacer Es de que puedes recobrar Los bloques de oro Antes de que se termine De activar Por completo El Netherreactor Pero es muy complicado La verdad es muy complicado Pero bueno Pasemos a mostrarle Lo que es Cómo se crea el Netherreactor Nos vamos principalmente A la crafting table En el primer menú Donde vamos a aparecer Nos vamos hacia abajo Y buscamos El Netherreactor Core Ok Tenemos la Glowstone Si Que es para iluminar Te ilumina más Para el Netherreactor Vamos a necesitar Tres diamantes Y seis lingotes De hierro Es muy costoso La verdad Los diamantes No se encuentran tan fácil El hierro Tal vez Pero Realmente es muy difícil Aparte de que el oro No es fácil de encontrar También Es igual Un poco menos difícil Que el diamante Pero Para juntar Nueve piezas Para un solo bloque Que en este caso Serían Tres seis lingotes De hierro Que te tendrías Que encontrar Para armar Un solo bloque Para armar Los cuatro bloques De oro Lo cual Llevaría Mucho tiempo En un tweet Habían mencionado Que era muy costoso Crear un bloque De oro Y van a cambiar Lo que es El nether Alternativo Por otro nether Y hacer reemplazarlo Pues lo van a reemplazar Pero bueno gamers Sin nada más Que decirles Les tengo alguna información Del nether reactor Como se cree Como se hace Y nada más Para resolverles Su duda Así que Si les gustó No olviden Compartir el video Darle like O me gusta Y compartir también El canal Suscribirse Mejor dicho Al canal Compartir el video Y nada Sin nada más Que decirles gamers Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego